Pero por una participación oportuna, pronta, de colaboración, tanto de los afectados con la policía municipal, llegaron a ser detenidos todos los delincuentes que participaron tanto en el robo de una tienda telefónica, como en el asalto también de una cafetería en una plaza en el sur de la ciudad. Así que, así como en ocasiones llega a haber este tipo de incidentes, es importante también hay que decirlo, que hay una respuesta pronta, esperita, rápida, que están metidos los compañeros y compañeras policías trabajando 24 horas.